yo te digo si esa hembra esta bonita yo no tengo voto para ponerle perfil para que ella te vea para que ella me vea bien bonito mirando bien bacaneado no vamos a tomar la puerta del mirador yo tengo un iphone 11 ahí vamos vamos pero en que nos vamos estamos ricos pero en que nos vamos domicilio no tienes plata pero monito estamos mirando pelado pero vamos nos cantamos llegamos tomamos otra foto no vamos estamos más cerca de la casa de nosotros no por las gotitas ya faltan poquitos pero vamos estamos más cerca de la casa que el filo vos miras pues sale de allá para acá bueno bueno yo nada le digo papá yo no se en mi casa voy a que mejor ay gracias llegamos llegamos yo quiero que salga de mi casa no se no se no se no se llegamos está que ha venido acá muy bonito ve mirar su cuello hermanito ve llegamos cansados pero llegamos los botones botones pues bueno hermanito pues te sacas el celular pues como saca el celular no 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 dos horas de camino para que salga con eso yo te llamo que conmigo no vuelvas a andar hombre pendejo no 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 no